Un hombre se encuentra delicado de salud al haber sido localizado a la orilla de esta carretera con diversas lesiones presuntamente de haber sido atropellado por otro vehículo de lo que aparenta. Fue poco antes de la medianoche de ayer lunes cuando ingresó el reporte al sistema de emergencias 9-1-1 para solicitar así el apoyo de los cuerpos de auxilio a la altura del ejido Fraustro al encontrarse una persona lesionada, esto en el municipio de Ramos Arispe. Al lugar se trasladaron paramédicos de protección civil y bomberos de Ramos Arispe quienes localizaron al hombre de 28 años que tenía golpes y de inmediato fue trasladado hacia Saltillo a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social al estar policontundido y tener un traumatismo cráneo encefálico severo. En este lugar no se localizó a ningún testigo de este hecho por lo que las autoridades municipales tomaron conocimiento y manifestaron que pudo haber sido atropellado por algún vehículo que posteriormente se dio a la fuga. Y bueno, en más acción...